Se juega un minuto más, devuelve la pelota, ahora Trindade levantó para Canovio. ¡Ay, qué peligro! ¡Viene Canovio! ¡Ay, qué peligro! Remató, pero había mano de Canovio. Había mano de Canovio y el árbitro del partido cobró... ¡Penal! ¡Cobró penal el árbitro! A ver, a ver, a ver, quiero ver. A mano de jugador de Liverpool. A mano de jugador de Liverpool, no fue de Canovio. Fue del marcador Pinto, me parece. El árbitro le cobró, Jan, penal. La verdad, la verdad, la verdad, créanme, en la incidencia rápida no lo vi. Que pegan la mano, pegan la mano. Lo que no sé, para mí el jugador lleva la mano en posición natural, ¿no? Estaba por aquí el jugador Matías Pintos, el lateral izquierdo. La pelota era de Canovio. Parecía que venía un gol. Si rozó la mano, incide en la jugada. Estaba también Gastón Pérez. Gastón Pérez es el que marca. También está, ahí baja Canovio y le pegan la mano. Sí. Ah, le pegan la mano. Pero le pegan la mano, no sé si la tiene tan separada del cuerpo, ¿eh? Sí. A ver, dígame, dígame. Alberto, sí, para mí es penal. ¿Es penal? Es penal. Estaba muy cerca, muy seguro estos hits. Canovio engancha y le pegan la mano separada del cuerpo, pero es penal. Lo sorprende la pelota del jugador de Liverpool que no puede cortarse la mano en ese momento. Claro, no, no. La lleva en posición natural. Me parece que no está muy separada la mano del cuerpo. La lleva en posición natural. Y la jugada, aparte, la pelota va de adelante hacia atrás, de golpe. El Ceperini el que lo va a tomar, ¿eh? De cualquier... Le digo una cosa, peor merece ir ganando. Claro, no me quedo muy conforme con el penal, se lo digo sinceramente. El penal Ceperini, no me quedo muy convencido, porque yo también acá lo vi por el monitor. No todas las manos en el área son penales. Exactamente. Me pareció, inclusive, que la mano estaba pegada al cuerpo, porque no... Inclusive intentó sacarla, el movimiento que hace para sacar la mano, que no estaba separada del cuerpo. Pero igual es de interpretación. Bueno, arco de la tribuna, Welfi. Cero a cero el partido, Ceperini en los descuentos. Va a tratar de notar el primer gol que merece Peñarol. Ubica Ceperini, un penal que para mí es dudoso. No dudoso por la mano, sino porque para mí estaba la mano pegada y la movió cuando vino el remate de Canovio, el jugador de Liverpool. Está para rematar Ceperini. Va a rematar el penal. Pierna derecha, Ceperini, el número ocho. Va a tirar el penal, arco de la Welfi. Cero a cero el partido. Se adelanta para colocar la pelota de Peñarol. Vamos a ver qué pasa. Ubica la pelota, Ceperini. Se adelantó Ceperini. De derecha entró, tiró. ¡Gol! 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 Violento. Furioso, ¿eh? Furioso remate, como se debe tirar los penales. La tiró violentamente junto a la horizontal y el poste izquierdo, decrestando Ceperini, el tiro penal. Formidablemente rematado el tanto de apertura cuando va a terminar el primer tiempo. Gana Peñarol por 1 a 0. Le repito, no me quedé muy convencido de que el penal haya sido bien cobiado en virtud de que la mano estaba pegada al cuerpo y la movió para sacarla. El futbolista de Liverpool. El árbitro entendió que era penal. Cobró penal sin dudar y marcó el punto correspondiente. Ceperini anota, gana Peñarol y gana bien, ¿eh? Porque lo merece. Está ganando 1 a 0. La pelota lo sorprende al jugador de Liverpool, que iba corriendo en defensa de la jugada. Y la pelota va para atrás. Tampoco impide una jugada hacia adelante, que va directa al gol. Pero la mano es mano. Pegó. El árbitro interpretó penal. Bien Ceperini. Fuerte a un palo. Sin dudarlo, Peñarol merece estar en ventaja. Para mí estuvo bien cobrado el penal. La pelota pega en la mano. El zaguero la saca cuando le pega. Pero allí después Ceperini poco le importó. Marcó el tanto de apertura para la Uri Negro. Que es, man es, que es, man.